DJ Chaggy Ahí está Carmen María Pintor Vámonos señores con el tema que está rompiendo Señores, en TikTok más de 4 millones En TikTok más de 4 millones Así que dice Tú quieres gozar Tú quieres gozar Tú quieres gozar Tú quieres gozar Rony Sí Esta vida es Y te lo repito Yo me voy contigo No te lo critico Seguimos la fiesta Antes que amanezca Me fumo mi hookah Y bebo cerveza Esta vida hay que vivirla Básala como tú quieras Que critiquen, que critiquen Básala como tú quieras Quien resuelve tus problemas Básala como tú quieras Que nadie lleve tu vida Básala como tú quieras Yo me doy mi trago Yo me doy mi fiesta Y me doy mi juma Básala como tú quieras Que no haya semeta Básala Me voy pa' la playa Básala Pa' la discoteca Básala Voy pa' Boca Chica Básala Hasta que amanezca Básala Esta vida hay que vivirla Básala como tú quieras Que critiquen, que critiquen Básala como tú quieras Quien resuelve tus problemas Básala como tú quieras Que nadie lleve tu vida Básala como tú quieras ¡Y esta vida es! Básala como tú quieras Rony Vamos a gozar Vamos a gozar Gozadera Muy bien Se formó la fiesta Yo me voy de rumba Volpe a malecón Y con las mujeres En el comadón Busquen los muchachos Hagamos rumbón Yo quiero mi rombo Es un vacilón Esta vida es Esta vida es Me voy con mi gente Y lo pago yo Vamos a Rony Vámonos pa' la playa Pa' el malecón Pa' la discoteca Y pa' el colmalón Pero pa' cuál, pa' cuál, pa' cuál Pa' la esquina, pa' la esquina Ahí está fría Sí, sí Ahí sí Yo me voy de rumba Volpe a malecón Vengan los muchachos Hagamos rumbón Y con las mujeres En el comadón Venga todo el mundo Hagamos fiesta Esta vida es Esta vida es Esta vida es Por lo que repito Que esta vida es Pa' gozar Sí Rony Rony Y con las mujeres CC por Antarctica Films Argentina